La Central Hidroeléctrica de Sogramoso y Sahén informa a la comunidad que debido a la segunda ola de lluvias registradas en los últimos días, el río Sogramoso presenta crecientes que hacen que el IDEAM decrete la alerta máxima en zonas del caudal del río. La central iniciará vertimientos controlados en los próximos días, que sumado a la generación de energía, producirá un aumento en el nivel del río aguas abajo de la presa La Tora. Es importante que la comunidad tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Abstenerse de acceder a las zonas del río entre Puente La Paz y la represa La Tora. 2. Estar muy atento al incremento del nivel del río Sogramoso. 3. Evacuar las islas que se forman a lo largo del río Sogramoso. 4. No descuidar las pertenencias ni ubicarlas cerca a las orillas del río. 5. Cuidar a los niños y evitar que permanezcan solos en los charcos y riberas. 6. Movilizar el ganado y semovientes a partes altas y lejanas del río. Es probable que algunos cultivos sembrados en las planicias y zonas de inundación natural del río se vean anegados por el aumento del nivel. Con estas recomendaciones se invita a la comunidad a estar atenta a las informaciones de los consejos municipales de gestión de riesgo para evitar cualquier tragedia que pueda ocurrir en este sector.